Papi, explotado como sniper, me dieron una M4 ahí que se trancó, quedamos dos, estamos aquí empregando a ver como puedo yo, esto está cabrón cabrón Papi, ser sniper no es nada fácil, si dejo caer el teléfono es porque me encontraron y voy a darle Como pueden ver, el objetivo está campeando en aquella casa, está cabrón, no se quiere mover y yo soy sniper y tengo una M4 trancada Papi, si fuera vida real ya estuviera yo, jodido, porque no tengo ni hango, esto está cabrón Allá está todo eso, mucho está campeando para allá abajo y yo definitivamente para allá abajo yo no voy Pero dale, cualquier cosa le dejo saber más